En este ejercicio la proposición es resolver una ecuación que es una ecuación exponencial donde la variable aparece en el exponente, vamos a leerla, 4 elevado a la x y que sea igual a 2.25 Es ecuación exponencial porque la variable, repito, aparece en el exponente Para resolver ecuaciones exponenciales hay varias formas de resolverla de acuerdo a como se presenta el ejercicio En este caso nos dan la potencia 4 a la x y está igualado a un número Quiere decir que uno puede hacer una comparación de bases iguales Cuando hay bases iguales, entonces igual los exponentes Pero aquí no tengo esta expresión Entonces lo que me haría falta es tratar de llevarlo todo a bases que tengan similitud para poder entonces aplicar propiedades de la potencia Y en el caso que me queda al final va a ser diferente Entonces ir a utilizar el recurso con logaritmos que lo hemos hecho en otro ejercicio Para entonces poder aplicar propiedad de logaritmos y poder despejar la variable x cuando aparece en el exponente Esto lo hemos hecho ya en varios ejercicios Es un método bastante efectivo para resolver ecuaciones exponenciales Primero vamos a tratar de descomponer en lo más simple todos los números Por ejemplo el 4 se puede descomponer ¿En quién? En 2 al cuadrado O sea 2 por 2 Esto podemos hacerlo Y vamos a trabajar con números pequeños lo más posible que se pueda Entonces este 4 vamos a descomponerlo en 2 elevado al cuadrado Y a su vez está elevado a la x Igual Ahora, ¿qué podemos hacer con 200? En este caso 2.25 O sea 2.25 Fíjense que es un número decimal Pero es un número decimal exacto La pregunta Bueno, ¿cómo llevo ese número a potencias? O sea, ¿qué puedo hacer aquí? Ese número 2.25 2.25 precisamente es el cuadrado de un número Porque si yo multiplico 1.5 por 1.5 Me daría 2.25 Que es decir, 2.25 tiene raíz cuadrada exacta Que es 1.5 Repito Porque 1.5 por 1.5 daría 2.25 Entonces el 2.25 lo podemos escribir como 1.5 elevado al cuadrado Y en esto lo que estamos haciendo es tratar de llevarlo a potencias Fíjense que traté el 4 de llevarlo a más mínimo que es 2 al cuadrado Y el 2.25 lo hemos llevado a una potencia Pero aquí no tengo bases iguales Porque 2 al cuadrado no es igual que 1.5 al cuadrado Esta base no es otra base Y la x no es 2 tampoco O sea, no puedo decir que hay bases iguales o exponentes iguales Pero ya por lo menos llevamos a potencia Aquí, ¿qué podemos hacer? Tengo 2 al cuadrado a la x Aquí tengo potencia de potencia ¿Qué hacemos cuando tengamos potencia de potencia? Mantengo la base Y multiplico los exponentes 2 por x nos daría 2x Igual Como aquí tengo un número, en este caso, decimal 1.5 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tomar ese número Que es 1.5 Y vamos a tratar de eliminar lo que es el valor decimal Cuando usted tiene 1.5 Lo que tiene es una división De el número 15 entre el número 10 Porque 1.5 no es más que 15 entre 10 Si dividimos 15 entre 10 Nos daría 1.5 O sea, 15 entre 10 sería correr la coma decimal Un lugar y daría 1.5 Y aquí hemos evitado entonces La puntuación de los números decimales Precisamente 15 y 10 Los dos tienen quinta Que es decir, yo puedo simplificarlo Vamos a simplificar un poco aquí Nos quedaría 2 elevado a la 2x Igual Vamos a simplificar Todo lo que podamos aquí Quinta de 5 sería 3 Y quinta de 10 sería 2 Que es decir, lo puedo convertir En 2 tercios al cuadrado Fíjense lo que hemos hecho En 2.25 lo hemos llegado a escribir Como una fracción elevada al cuadrado 2 tercios al cuadrado Ya que 3 entre 2 Daría 1.5 Y al cuadrado daría 2.25 Cuando tenga una fracción al cuadrado Podríamos separarla En el numerador al cuadrado Y en el denominador al cuadrado O sea, podemos reescribir Esa ecuación En esta forma 2 elevado a la 2x Igual Y aquí la fracción se mantiene Pero como está 2 tercios al cuadrado Sería entonces El 3 elevado al cuadrado Sobre el 2 elevado al cuadrado Ya que este cuadrado Afecta tanto al 3 Como al 2 Y nos quedó esta expresión así La pregunta ¿Hemos llegado a tener alguna base igual? Sí Porque esta base que es 2 Igual que esta base es 2 Y aquí una fracción ¿Por qué este 2 al cuadrado? No lo pasamos a nuestra izquierda Con la operación inversa Y así eliminamos la fracción Nos quedaría entonces 2 elevado a la 2x Por 2 elevado al cuadrado Igual a 3 elevado al cuadrado Porque si fue a pasar este 2 al cuadrado Que está dividiendo y multiplicando Y así eliminé la fracción Y aquí tengo la primera propiedad Un producto de potencia igual a base ¿Qué hacemos? Mantenemos la base Y sumamos los exponentes El primer exponente Le suma el segundo exponente Y me daría 2 elevado a la 2x más 2 Igual a 3 al cuadrado Y aquí no podemos simplificar más Base 2, base 3 Y exponente 2x más 2 Y 2 Repito No se puede simplificar más Lo que podemos hacer ahora Es lo siguiente Cuando digamos una igualdad De potencias Que tengan bases diferentes Y exponentes diferentes Hay que recurrir entonces Al logaritmo ¿Para qué? Para como en el exponente Aparece la variable Poderlo quitar Eliminarlo Del exponente Entonces aplicamos el logaritmo Vamos a aplicar el logaritmo Base 10 Logaritmo A la izquierda De 2 elevado A la 2x más 2 Igual Al logaritmo De 3 elevado al cuadrado Aplique el logaritmo A ambos miembros ¿Para qué? Bueno Cuando yo tengo el logaritmo De una potencia Hay una propiedad Que me dice Que el exponente Puede pasar delante Multiplicando el logaritmo Y nos quedaría entonces aquí Que 2x más 2 Por el logaritmo De 2 Va a ser igual Paso el 2 Delante del logaritmo Que multiplica Al logaritmo de 3 Lo que dice Es pasar el exponente Multiplicando En los dos casos Y Ya hemos eliminado entonces La variable del exponente Ya la variable no tiene el exponente Pero aquí hay un 2 Aquí hay un 2 Aquí hay un 2 ¿Por qué nos sacamos Factor común 2 aquí? Y así podemos simplificarlo Aquí hay dos factores comunes Sacamos factor común 2 aquí Nos quedaría 2 Que multiplica A x más 1 Por el logaritmo De 2 Igual A 2 Logaritmo de 3 ¿Qué podemos hacer? Este 2 Lo puedo pasar dividiendo Y al pasarlo dividiendo Este 2 Que está multiplicando Repito Pasa dividiendo Y se cancela Con este 2 Que está aquí Y así eliminamos Algo de la ecuación Y nos queda Entonces x más 1 Por el logaritmo De 2 Igual al logaritmo De 3 Como vemos Esta ecuación No tiene solución En los números enteros Van a ser fraccionarios Van a ser fraccionarios O decimales Entonces Vamos a lo siguiente Para despejar la variable x Como está multiplicando Este logaritmo Que aparece Multiplicando Vamos a pasar Entonces A nuestra derecha Y como lo está multiplicando Entonces Pasaría Dividiendo Este logaritmo de 2 Pasaría dividiendo Y el 1 Que está sumando Entonces Lo pasaría Restando Y me queda El logaritmo de 3 Sobre el logaritmo de 2 Y el 1 Que está sumando Repito Pasa restando Y aquí hemos obtenido La respuesta De este ejercicio X En este ejercicio Va a ser igual Al valor Del logaritmo de 3 Entre el logaritmo de 2 Menos 1 Si se quiere Hacer el cálculo Aproximado De esta respuesta Recuerden que estos logaritmos Son desarrollos decimales Infinitos Se puede entonces Hacer una aproximación Es decir X Va a ser Aproximadamente Vamos entonces A la calculadora Y buscamos El logaritmo de 3 Y el logaritmo de 2 El logaritmo de 3 Me va a dar Con dos lugares decimales Aproximadamente 0,47 Y el logaritmo de 2 En la calculadora Me da aproximadamente Con dos lugares decimales 0,30 Menos El 1 Seguimos buscando Una valor aproximada Al dividir 0,47 Entre 0,30 Esa división Me va a dar Aproximadamente 1,56 Menos la unidad Y entonces La X Sería aproximadamente A restar 0,56 Repito Este valor No es exacto Es un valor Aproximado De Los logaritmos Fíjense Recuerden que estos Logaritmos Son exactos Por lo tanto Esta división No es exacta Repito El valor aproximado Con dos lugares decimales Si usted busca Tres lugares decimales Daría otro valor Diferente Un poquito más exacto Y a medida Que tome Más lugares decimales Más exacto va a dar Repito Este es un valor Aproximado Con dos lugares decimales Si usted Repito Toma tres lugares decimales La respuesta Sería un poquito Diferente De esta Pero esta es la respuesta Exacta Si usted Sustituye la X En esa ecuación Por esta expresión Y aplica propiedades Le va a dar 2.25 Si lo sustituye Por 0,56 No le va a dar 2.25 Le va a dar Aproximadamente Porque ya este valor No es el valor exacto Es el valor aproximado Espero Le haya gustado el ejercicio Les sirva siempre Como digo Sobre todo Para sus estudios Muchas gracias Al like Y suscríbanse Les sirva siempre